El río es hablador Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo heredé, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a nadar Y escucho el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Forzas de guerra y paz, un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo heredé, pensó en América América, América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo heredé, pensó en América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo heredé, pensó en América América Todo un inmenso jardín, esto es América Cuando Dios hizo heredé, pensó en América Todo un inmenso jardín, esto es América